Las alpargatas, llamadas también esparteñas, son el calzado típico de la península ibérica. Hechas inicialmente de piel animal o algodón con suela de cáñamo, su uso se remonta a la edad media siendo parte del vestuario de las clases más humildes, por lo que hoy forman parte de los vestuarios típicos de casi todas las provincias españolas. Y junto a la peineta y la mantilla, es uno de los elementos más reconocidos del folclore español. Por su comodidad, las alpargatas han trascendido el tiempo, las clases sociales y la geografía, para convertirse en un calzado que han llevado innumerables famosos, lo que hizo que el célebre diseñador Yves Saint Laurent las convirtiera en una pieza de diseño. Ideal para el clima cálido del Caribe, lo que le dio a un grupo de amigos la idea de abrir un taller de alpargatas en el corazón de Santo Domingo. Pues pensamos que es un producto fresco, que se puede llevar a la playa, que es asequible, entonces pensamos que podía tener salida. Según nos comenta uno de sus creadores, nacido en Zaragoza, las alpargatas han estado en sus pies casi desde que aprendió a caminar. Desde que yo soy niño, vamos, desde pequeño he usado alpargatas, también mi familia es alpargatera hace muchísimos años, entonces, pues, y tradicionalmente la alpargata está en las tiendas y se usa. Te digo, mi familia hace, no sé, 80, 90 años que hace alpargatas, nosotros seríamos la cuarta o la quinta generación de alpargateros ahora. Así, los conocedores o descubridores de este calzado se sorprenderán al encontrar en una casa, en la zona colonial, que mezcla no solo un bar-restaurante de comida española, sino un taller cuyo nombre, que no deja lugar a dudas, la alpargatería. La hermana de Ricardo, nuestra socia, caminando por aquí, por la zona colonial, se encontró este local. Lo vio y desde que lo vio se enamoró de él, entonces nos avisó en España que ella lo había encontrado y, pues, lo montamos aquí. Venía gente que conocíamos y gente desconocida. Venía gente que, amante de las alpargatas, que nunca las había podido encontrar aquí, y de repente lo habían visto en prensa y venían hasta desde Santiago, desde Puerto Plata, de todas partes han venido a comprar alpargatas, de Bávaro. Bueno, es muy cómodo, es como pisar sobre una alfombra todo el tiempo, porque es yute, y muy fresco también, sobre todo eso, muy fresco. La gente que no la ha usado es la que más, una respuesta más interesante nos da, que él dice, wow, esto es demasiado cómodo, como dicen aquí, no me la sapeo. Donde el cliente no solo puede comprar alpargatas, sino mandarlas a hacer a su medida, seleccionando el mismo, las telas y las combinaciones de colores. El camino que lleva ahora el diseño, la gente cada vez pide más cosas, hechas específicamente para ellos y hechas a mano. El taller ha lanzado colecciones en conjunto con diseñadores dominicanos como José Durán y Laura Guerrero. La alpargatería, tanto el taller como el restaurante, han aparecido en varias publicaciones dedicadas a la decoración y la arquitectura, como ejemplo de respeto e integración al estilo original de esta casona del siglo XIX. La gente también se sorprendía por la decoración, es algo también como artesanal, los muebles, todo está diseñado por nosotros, todo está hecho por nosotros, junto con un urbanista, y como veis está hecho todo con materiales también naturales, algo bien sencillo, un espacio también hecho a mano, como la alpargata. Un lugar donde se diseñan, se hacen y se venden, donde queda muy bien el dicho popular de que llegaron en alpargatas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!